Voy a cantar un tema inédito para la radio, exclusivo, que es un descartelismo. Tras la soledad se esconde el viejo dolor de creer. Hoy la luna va de envejecida miel al mar. Suave oscuridad, sedando al viento enciende mi voz. Hoy mi luna está hablándome del sol. Está en el oro que ayer, bajo el dulce dolor de saber que se va el ayer. Y hoy en soledad me abraza el viejo calor de creer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso.